Hola chicas, bienvenidas. Hoy les voy a compartir lindos peinados con trenzas, trenzas básicas hermosas que no te deben de faltar en tu lista de peinado. Así que vamos a comenzar con este hermoso peinado que como te puedes dar cuenta, es un peinado con ligas. Y es que aquí, aquí tú lo puedes acompañar con una trenza, de esas trenzas pegadas a trencita holandesa y esto queda muy muy bonito. Pero si a ti las trenzas no te salen, entonces el enrolladito chicas, este sería tu excelente opción. Y es que esta trenza chicas, únicamente se hace con dos mechones y como te puedes dar cuenta, únicamente es de ir enrollando el mechón, agregando mechón. Este viene siendo como la trenza holandesa o trenza de boxeador que prácticamente es un método un poquito más trabajado, pero en esta versión hermosa es mucho más fácil. Ahora bien hermosas, esta no solamente existe en esta versión, también la puedes utilizar con cabello suelto que prácticamente viene siendo lo mismo. Pero con la diferencia hermosas que aquí vamos a llegar hasta la parte de la oreja y aquí chicas dejamos ya de agregar cabellos. Ahora chicas, existe otra versión con el mismo método, pero con una mínima diferencia, esto hace chicas una diferencia enorme. Vamos a verlo en esta versión chicas, es lo mismo, un enrolladito. Y es que el método aquí o el secreto para conseguir este acabado chicas, como se pueden dar cuenta, ella lleva el enrolladito prácticamente en la parte del centro. Ella va agregando cabellos de la parte de abajo, pero a la vez ella se está llevando los cabellitos de la parte de arriba y agregándolos a la vez en la parte de abajo. Entonces chicas, como se pueden dar cuenta, el método es el mismo, ella lo hizo con dos mechoncitos, pero con una diferencia chicas, con algo diferente que hagamos en nuestro peinado, esto le da un giro total a tu peinado. Sería una tercera opción con el mismo método y muy muy fácil chicas. Entonces chicas, vamos a pasar a una trenza que es súper básica y que aparte hermosas, está muy muy de moda. Esta es la trencita de tres cabos, la trencita más básica. Esta trenza tiene un secreto, creo que se llama esta trenza, la trenza serpiente, sí, la trenza serpiente, algo así se llama. Este acabado chicas es muy bonito y el secreto aquí es que vas a alar uno de los tres mechoncitos para conseguir este acabado y la verdad chicas queda como si hubiera sido una trenza así, súper súper trabajada, súper elaborada, cuando realmente es una trencita muy muy fácil. Pero esto es de técnica chicas, esto es una técnica. Ahora vamos a pasar a esta hermosa trenza en forma de triángulo. Esta es la trenza inversa chicas con el método de trenza holandesa que es muy muy fácil una vez tú la agarras del estilo. Estas trenzas chicas son demasiado fácil y lo mejor que todo, lo mejor de todo es que vienen en diferentes versiones, las puedes hacer en el centro, de lado, de todo el cabello. En fin chicas, estas trenzas es indispensable que tú la puedas hacer. Así es que pasamos a nuestra siguiente trenza que prácticamente viene siendo la trenza de la que te he estado hablando, la trenza holandesa, pero en esta versión. Ahora la vamos a ver en esta versión que es con cabello suelto y la trenza va hacia la parte de atrás. Si te la quieres para el trabajo, para ir a la escuela, están súper súper bonitas. Y es que esto de las trenzas chicas es un tema bastante bastante extenso. Por ejemplo, mira esta, esta prácticamente viene siendo lo mismo, pero a diferencia de la anterior que va en la parte de arriba, esta va de lado. Es el mismo método chicas, agregando cabellos de la parte de arriba y de la parte baja. Pero como te digo, con una mínima diferencia que tú le des, esto agarra un estilo diferente y pareciera que es otra trenza cuando realmente chicas es el mismo estilo. Así que te invito hermosas a que practiques mucho 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 la trenza holandesa, ya que de esta existen muchas versiones, diferentes estilos y así lucir un peinado bonito, variado, aunque sea la misma trenza. Así que si llegaste hasta el final del video, te voy a dejar con este lindo peinado, uno de los más fácil y uno súper súper bonito que no te debería de faltar en tu lista de peinado. Aparte si eres cabello corto, largo o mediano, este peinado hermosas te va a encantar. Así que bendiciones para todas y recuerden que yo los espero en un próximo video.